Estos son nuestros titulares ¿Por qué no es fukimorista? ¿Cuándo es usted fukimorista? No es un fukimorista, quiero decir de los años 90, ¿no? ¿Cómo así? Bueno, en primer lugar, mucha gente me pregunta, así como tú ¿Dónde quieres ahora participar en política? Yo siempre he querido participar en política pero yo creo que lo primero que yo quise hacer es tener una situación económica estable o sea, cuando me dice la política como yo soy abogado de Derechos y Ciencias Políticas, yo estoy preparado pero dije, primero tengo una situación estable económicamente para que el día de mañana no me tire, no me escucho mucho decir, oye, todo lo que tú has hecho es gracias a la política Yo sé que usted postuló en el año 2000, ¿no? En el 2006 ¿En el 2006 y en el 2000 no postuló también? No, 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 ¿está seguro? ¿Y quién postuló? ¿Un hermano suyo? ¿Ninguno? ¿Nadie? Nadie es mi familia ¿Nadie es mi familia? Sí, nadie ¿En el 2006 y vos solo? En el 2006 y vos solo ¿Y no entro? En el 2006 me quedé congresista excesitario ¿A la congresista excesitario? Esperando ahí que la gila brana Todo el mundo dice que estamos ejaciendo Él es el presidente Fujimori Acabó con el terrorismo Nos envolvió a resaltar a la comunidad internacional O sea, nadie lo puede negar Ya, pero tiene un montón de cuestionamientos por decirlo más suave, ¿no? ¿Y no le cuestionan? ¿No le cuestionan? ¿No le tendrán ningún resquemor? Bueno, ¿cuáles son los cuestionamientos principales? Concepción, violación de derechos civiles El principal es el de la cartuta con Padre Osato que es el por cual ha sido condenado a 25 años Pero si yo soy abogado, y muchos de los abogados y muchos de los que han visto el gran mega juicio a través de la televisión ha sido condenado prácticamente sin pruebas O sea, solamente ha sido condenado por chistes Usted dice que se condenó Pero la realidad, si no, no tendría que ir con la votación que tiene hoy día y la gente se ha dado cuenta a través de las cámaras de televisión que han ido la gente, los testigos a decir, yo escuché que me dijo que el presidente había ordenado pero nadie nos pudo se indicar directamente Pero en el caso de corrupción el mundo se declaró culpable ¿En cuál caso de corrupción se declaró culpable? De los 15 millones Bueno, él dijo que le había dado los 15 millones para evitar que hubiera un golpe de estado que luego los devolvió que a pesar que está mal, es una corrupción No veo algo que haya cometido o sea, que haya sido probado fiacientemente como es un caso grave que tú mencionas La corrupción es un problema muy importante La corrupción detiene el país y la corrupción hace que los empresarios como usted no puedan manejarse en un libre mercado de verdad libre Entonces el primorismo no es precisamente el partido más enemigo de la corrupción Al contrario Estamos de acuerdo con lo que tú dices Yo estoy contra la corrupción Primero no participé de gobierno de los 92.000 O sea, nadie le podría significar a mí absolutamente nada En segundo lugar, la lideresa media del partido no es el presidente Alberto Fujimori es Keiko Sofía Fujimori Él hizo un deslinde claramente con la corrupción cuando era la primera dama le dijo a su papá que sacara a Vladimir Montesinos Es público, eso salió en todas las noticias En tercer lugar, es cierto El fujimorismo y la misma Keiko Sofía Fujimori ha dicho que tenemos una deuda pendiente con el pueblo peruano Si hablamos de corrupción no solamente deberíamos hablar de corrupción que si le ha habido y yo estoy de acuerdo que todos los grupos de corrupción en la época del fujimorismo sean fujimoristas o no sean fujimoristas vienen participando en esos actos estén presos estoy de acuerdo pero también se ha demostrado que muchos de los fujimoristas que fueron acusados por corrupción Caso Marta Chávez Caso Luz Salgado Caso Saluma han sido absueltos ojo no por la justicia de Fujimori para que no digan que que Fujimori estuvo detrás que el fujimor estaba comprado en el gobierno de Ana García y en el gobierno de Toledo o sea las cosas hay que hablar también claro hay que hablar todo el panorama ¿Usted ha colaborado en la campaña o es todo por copiar al plan de armario? Bueno, yo estoy colaborando con la campaña en que me he dado dos copiadoras que estaban puestas a disposición del partido ¿Dos nomás? Dos copiadoras que no necesitan para las oficinas dos copiadoras que me han dado algunos almanaques eso es todo lo que pasa No, no, no ¿Dinero? ¿Dinero? Bueno a mi el partido político y Keiko nunca me han pedido ningún solo solo ¿No han cobrado a los candidatos? Bueno en mi caso en mi caso particular yo no te podría hablar por el resto de candidatos porque no les he preguntado en mi caso particular a él me llamó Keiko a participar en la lista de Fuerza 2011 y me dijo Julio te invito a participar el motivo quiero que me ayudes en una gran revolución educativa pero toda la mucha del emprendimiento ¿Cómo podríamos enfocar esta revolución educativa desde el punto de vista de emprendedores? Para eso me dio el número 8 yo acepté y obviamente con Keiko y ahí estamos hablando ya no soy su fan está hasta estaba apuntando para su fotocopiadora pero ya no dice ¿Cuál es el motivo de mi fan? es usted fujimorista Godoy le pregunta ¿Qué piensa esta gente cuestionada en la lista de Keiko? ¿La enfermera? ¿El nazi? ¿Kenji? Bueno en el caso de la enfermera la verdad me parece una mujer que me llamó bastante la atención especialmente en la última entrevista no la conozco personalmente la forma como a Altanera le contestaba que lo estaba entrevistando muy mal criada yo creo que por el bien del fujimorismo y no solamente por Keiko sino también por la lista a conversar ella misma debería dar un paso al costado sí porque me parece que no puede haber estamos buscando hoy día que haya mejor calidad de político mejor calidad de parlamentario y creo que esa entrevista haya demostrado todo lo contrario y este nazi este señor nazi bueno no conozco a fondo este señor neonazi que por ahí lo he escuchado en el periódico por ahí también dice que no es así o sea la verdad no te podría contestar pero no conozco a fondo su situación ¿y Kingy a quién representa? ¿el candidato de quién es? bueno Kingy es el candidato de la Sofía perdón o sea pero ese señor ¿cuáles son sus méritos por este congreso? bueno o sea en el caso de usted hubo de crepar con su idea pero bueno ya es un empresario tiene una idea pero Kingy ¿a quién le ha ganado? bueno yo no estoy para defender a Kingy pero lo que te puedo explicar lo que sea el Kingy King es un profesional preparado él ha ayudado y ha trabajado mucho por fuerza 2011 con todas las bases funcionaristas para lograr el millón de firma fue el que ha trabajado pues no solamente en la Gran Lima sino a nivel nacional y seguramente por todos estos méritos que tiene es que Kingy por lo apuesto a ir a la lista Catadiúntrico le pregunta ¿está a favor de mantener el ingreso de autos usados en Perú? es una pregunta un poco que la conteste yo que estoy trayendo hoy día carros este nuevos digamos nuevos me pone en compromiso si yo digo que no se debe traer autos usados ah va a querer va a querer decir él quiere incrementar más la venta de sus autos nuevos usted no trae usted no importa autos usados pero está en nuestro plan de trabajo traer también autos usados porque también hay un mercado de autos usados ya los movilistas que tienen que aportar que tienen que aportar pero esperemos los votos el que decida acá es el pueblo peruano y si tú piensas así tiene que haber muchos que piensan así yo me tengo que reservar mi opinión no porque son candidatos son colegas que están postulando que tienen como cualquier peruano el deseo de postular puede postular mayor de 25 años no porque son candidatos todo que están o host su 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 Gracias.